¿Oficial, qué nombre es su nombre, Karina? Karina Laro, oficial mayor del municipio. Bueno, son por ahí acciones de saneamiento en lo que es la plaza principal, que nos comente al respecto. Claro que sí, mira, no es nada más la plaza principal. Está el compromiso que hizo el ciudadano presidente, así como la diputada Tere Mora, con quien trabajamos conjuntamente, y ellos públicamente se comprometieron a hacer la sanitización de las áreas públicas. En este caso ya hemos cubierto una gran parte de ellas. La mayoría de los mercados ya están en su totalidad. Fue el Carmen, fue el Valle, fueron los Dolores, así como las calles de alrededor, todo el perímetro. Pero el único que me queda es el Mercado Hidalgo. Se dirán, ¿por qué el Mercado Hidalgo no se hizo? Y en las redes ha estado mucho el Mercado Hidalgo. El Mercado Hidalgo es un monstruo que yo de tiempo hice el compromiso con los locatarios de que tenemos que hacer un exhaustivo, pero profundo. Se ha limpiado en otras administraciones, se ha limpiado incluso en esta administración, pero muy superficialmente. Un exhaustivo comprende de que desde la zona donde están las fondas arriba, los cristales es una cosa terrible, las paredes. Entonces vamos a entrar el día viernes. A partir de las cuatro de la tarde, iniciamos el exhaustivo de limpieza del Mercado Hidalgo. Que en esta ocasión tengo una respuesta muy positiva por parte de los tianguistas y algunos ambulantes que en unión a lo que está sucediendo ahorita con el COVID-19, con el coronavirus, de ellos nació la idea de decirme que no se iban a poner este fin de semana el tianguis y que aprovecháramos para hacer estos exhaustivos y ellos querían unirse a nosotros y nos van a apoyar en el lavado de las calles, lo que es la Leonardo Castellanos, la Vila Camacho. Todo el perímetro se va a cubrir y ellos nos van a apoyar en lo que nosotros nos dedicamos profundamente a todo lo que es el exhaustivo con una sustancia por ahí que nos está apoyando la jurisdicción sanitaria. Ellos hacen las mezclas para que este mercado quede completamente limpio. Ya que el viernes lo tengamos limpio, el día sábado iniciamos con lo que es la fumigación que se les hizo ya a todos los mercados. Una fumigación primero. Pero después de eso, ahora sí viene la sanitización. Entonces vamos a aprovechar lo que es viernes, sábado y parte del domingo para que ya el lunes el mercado esté en óptimas condiciones. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Y cuál es el grado de dificultad? Los mismos comerciantes, los mismos locatarios. Yo insisto, algunos en las redes han sido duros diciendo que es que el oficial no es cuarta, es que el oficial no quiere que trabajemos. Es un problema. Y más que un problema por parte de oficialía o del municipio, es un problema que tenemos a nivel mundial. No es ni en Zamora, ni estatal, ni un problema a nivel de país. No. Estamos hablando a nivel mundial. Y es cuestión, yo creo, de responsabilidad y de conciencia de cada quien. Así es que cada que me entrevisten aprovecho para decir, hago un llamado a la sociedad, en este caso Zamorana, a que nos ayude a cuidarlos. Estamos haciendo lo propio. El que tenga la posibilidad y la facilidad para no salir de su casa y cuidar a su familia, adelante. Háganlo. Porque acuérdense, ahorita el principal, principal factor para que esto no se propague es el que estemos separados. Entonces, ahorita el aislamiento social es lo primordial. Nosotros los que tenemos que salir a trabajar por la cuestión que cada quien tenga, económica, trabajo, que los que tenemos un cargo público, tenemos que salir a flote más en estos momentos, el decir, ¿saben qué? Aquí están sus autoridades. Aquí estamos. Confía en nosotros. Estamos trabajando para ti. Sí. Estamos trabajando mucho la prevención. En este caso, y te digo, iniciamos ya la sanitización, desde la mayoría de los mercados, de algunas áreas públicas. Ayer se sanitizó la presidencia porque no ha parado la operatividad. Entonces, la gente puede venir con confianza a la presidencia. Están los espacios sanitizados. También el área de rentas que tenemos arriba nos apoyaron en desocupar para que se hiciera la sanitización. La catedral, el archivo municipal. Ayer se volvió a lavar la plaza y hoy se hizo la sanitización. La indicación de si va a permanecer así o no, la tendrá el ciudadano. Más tarde, ahorita, por la sustancia que se puso, por la sanitización, tenemos que dejar un ratito así, pero no sabemos si sea una decisión definitiva de tener la plaza cercada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!